Bueno en cada valla y sabemos ahora con cuartos de final y vamos con la categoría 13-14 años Primera posición ya para Carlos Rodríguez desde La Muñeca, madre mía, cómo sale este corredor Segunda posición, Adrián Espósito Tercera posición, tenemos a Ángel Batres desde Talavera Increíble como pedalea Carlos Rodríguez desde La Muñeca Quiere estar en la semifinal de esta categoría, categoría 13-14 Ahí está Carlos Rodríguez, primero, segunda, Adrián Espósito Tercera posición, Ángel Batres Y cuarta posición para Sergio Valero El corredor de Alcoy que también tiene un sitio en la semifinal de esta categoría, categoría 13-14 años